Es un perrito bonito Oh, está por ahí Oh, mírala que bonita ¿No la habrás, eh? No, no Ser o no ser furro, miren, es una imagen furro Esto va a salir en una rola de 34 Ok, chicos, estamos una vez más en Poppy Playtime Capítulo número 2 Ha salido lo que sería el chapter number 2 Y lo tendríamos aquí, ok Este, si se recuerdan, en el último capítulo que subimos Ok, en el capítulo número 1 Que ya se subió al canal Lo estaré dejando en la descripción para que puedan ir a verlo Liberamos al final a lo que sería A este, Poppy, ¿no? Lo que sería la muñeca que está dentro de una cajita de cristal Y aquí dice así, ok El inicio de este capítulo número 2, volando en una red Con Poppy, ahora libre La situación empieza a cambiar rápidamente Mientras tú buscas por alguna ruta de escape de la fábrica, ¿no? Así que vamos allá, ¿no? Vamos a darle ahí No sé, no me deja poner los subtítulos, ¿eh? Sinceramente, no, no te permito ver los subtítulos El capítulo número 1 estaba en español, ¿eh? Estos 2 no sé si estarían en español Eh, wake up Lema de T ¡Uh! Yo tenía esos juguetes, ¿sabes? Pero del McDonald's Yo tenía uno de esos, era de color morado, ¿sabes? Parecía ahí un pobo, ¿sabes? Morado Ay, me estás susurrando, wake up Levantate Loco, que conversación más terrorífico She's having fun The new Mommy Longlegs from Playtime Co Eh, Mommy, Mommy Longlegs Mommy, patas, patas largas Uy Oye ¿Quién me ha quitado mi Mi comercial? Estaba viendo aquí mi comercial de mis juguetes, ¿eh? Que van a venir Ojo que el comercial se está poniendo un poquito raro, ¿eh? Hay una cara ahí Se ve una cara Wow, se ve una cara ahí, ¿eh? Ojo Yo creo que le van a hacer roble 34 esta de aquí, ¿eh? Espérense de aquí mañana y sale roble 34, ¿eh? Poppy Playtime, capítulo número 12 Eh, ya, y nos habíamos quedado aquí, ¿no? En que habíamos sacado En que habíamos sacado, espérate Habíamos sacado la muñeca, ¿ok? Llamada Poppy Poppy Pues se llamaba Huey Boogie No, Huey se llamaba el muñeco este, ¿no? El azul Y la muñeca se llamaba Poppy Poppy Pues salimos de aquí, ¿eh? Ojo que no puedo, ¿o qué? ¿No puedo salir de aquí, o qué? ¿Hola? Ah, por aquí Wow, que no se por aquí, ¿eh? Eso sí, han cobrado bastante, ¿eh? El tema este de Steam Este es gratis y me han dicho pagar los nuevos juegos, ¿sabes? Tengo que pagar este... De nuevo sus... Creo que 7 dólares Oye ¿Cómo? Se nos ha dado aquí antes, ¿sabes? Elliot Ludwig Creo que ese era el creador, ¿no? De los muñecos Bueno, me voy por aquí, ¿eh? La verdad es que puedo hacer este ¡Wiii! Oh, oh Nueva mecánica implementada, ¿eh? Pero cogete, bro Guau, interesante, ¿eh? ¿Qué, qué pro, eh? Tranquilo, ¿eh? Alguien necesita un abrazo, me dice Eh, no, estoy bien, ¿eh? No, estoy bien, ¿eh? I promise I won't buy you Así Ah, sí Trae el mortiste, ¿eh? Wow ¿Qué es esta vaina, bro? ¿Qué es esto aquí, man? Oh, una llave Aquí dice Ahí dice llave en inglés Ludwig Ojo Y dice, ¿sena aquí bien nice? Mira, aquí están dibujitos Aquí Cuando empiezas a descubrir la Ruler 34, ¿sabes? Empiezas a dibujar cosas así Así se empieza, ¿sabes? ¿Cómo? Wow Estoy mamadísimo, ¿eh? ¿Qué es esta planta de aquí? Oh ¿Qué me he llevado aquí? ¿Y por aquí no hay una cinta? ¿O cómo? ¿Por aquí hay una cinta, eh? No puedo encontrar los subtítulos, eh Lo voy a traducir así En lo que entienda, eh Playtime Co is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig Divorced, but a family man at heart His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe Ludwig spent countless hours in the factory working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co toy factory Ludwig could never be content leaving a project unfinished But just how did one man come to create such an astounding empire How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss It all began in the fateful year of 19... Dice que prácticamente Ludwig creó todo, veía una familia que era muy trabajadora como tal y creo que al final murieron, ¿sabes? Pero aún así no se desanimó y... Y no se desanimó y... Y se hizo todo el imperio, ¿no? De lo que es ahora, el lugar, la fábrica Así de chido, así de genial, pues bueno, eh Vamos a dejar por aquí, ¿ok? En los 19, dice ahí ¿Será algún código para más tarde o qué? ¡Uy! ¡Oh! ¡Poppy! ¡Me das miedo, Poppy! ¡No te había visto nunca! ¿Sabe saber las hablaciones? ¿Sabe hablar? A ver... Bueno, Poppy, te voy a creer, ¿ok? Voy a confiar en ti porque tienes una cara muy bonita y agradable, ¿ok? Pero no... Tampoco aproveches de mi nobleza, eh Tampoco le pases Y aplaudí todo No creo que es arte por liberarme, estuve atrapada ahí mucho tiempo, gracias Te voy a... Te voy a... Hay un tren por aquí y podemos irnos desde ahí, ¿no? Dice Vamos, Poppy, ven Vamos, chiquitita, ven Vamos Bueno, bueno, espérate ¿Cómo subo hasta ahí? No entiendo, man ¿Cómo paso por ahí? ¿Cómo llego hasta ahí? No te entiendo, Poppy Mira por aquí y a ver qué tal, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Aquí estás Ok, ok, ok Déjame entrar, pues Ah, por aquí Ahí está, hacemos las cargaciones Cargamos Pero por derecho no había nada, así Vamos por aquí, entonces Uh Uh, que se me caiga vacío Se me caiga abajo que pasaba Cantas muy bonito, ¿eh, Poppy? Tienes una voz muy, muy hermosa, ¿eh? ¿Qué les pasa con este animalito? Estás morido Señor jirafita ¿Qué hay por acá? No creo que le hayan encerrado así porque sigue la Poppy Sin ninguna razón aparente ¿Poppy? Es por aquí, pequeña Oh, qué chiquitita No, Poppy Se la llevaron Se la llevaron a la Poppy La Poppy, man La Poppy Yo te voy a salvar, pequeñita ¿Para qué te parás en el abismo? ¿Sabes quién te mandó a pararte en el abismo? Bueno, me tengo que tirar, ¿no? Porque no hay otro camino más Pues Jerónimo, ¿eh? Uh La vida está para vivirse, ¿eh? ¿Ojo? Wow, wow, wow ¿Qué pasa? Aquí tiene Tiene luces de neón y todo, ¿eh? Ah, me quedé por aquí, ¿no? Elliot Ludwig Leite Pierre, Eddy, NMNR, Estela Graver ¿Y eso quién es? No me sale, ¿eh? Debe ser para otros capítulos, ¿sí o no? ¿Y eso aquí, qué? No se puede pasar debajo, ¿eh? The Game Station Vale, vale Entiendo ya Ese es el 2 y ese es el 1, ¿ya? Entonces, haríamos esto de aquí, ¿así? ¿Cómo? A ver, Johnny A ver, Johnny Vale, ok No se ha entendido No se ha entendido Entendido qué he hecho ahí Pero bueno Me sirve, me sirve Claro Ya Vale, tío La he entendido Ahí está What the fuck, man Está muy complicado Se puse ahí, ¿eh? ¿Qué pasa? Hola Espero que no me salga Un huggy-wuggy por ahí De manera random Escuchan pisadas No, dame mi brazo Oh, what the fuck Dame, dame a poppy Dame a poppy Dame a poppy Oh, you're going to have so much fun Head to me for memory And mommy will get things started Obey the rules Or I'll tear you apart And eat your insides While you're still alive Dijo que debemos jugar los juegos de la game station Para que me den el código Y que si no sigo las reglas Se van a comer mis entrañas Mientras sigo vivo ¿Dónde está mi bracito? ¿Mi bracito rosado? ¿Dónde está mi bracito? Tengo solamente una manito Ando con una manito solamente ¿Qué ahora? Por si bien que me quedo callado Por si bien que me quedo callado Es para poder traducirlas, ¿no? Ya está La novia del Ah, no, no es Huggy-wuf Es la otra, ¿no? Es una que parece pulpa Pensé que era esta de aquí Me estaba confundiendo Es otra, ¿eh? Es distinta Hay que rescatar a Poppy, ¿eh? Vete, se robe ¿Cómo salgo de aquí? Ah, por acá ¡Uh! ¿Y ese lugar, man? ¿Y ese lugar, bro? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay aquí? Ojo, coleccionable, ¿eh? Mire para acá Mire para acá la parte del medio ¿No ya está? A ver, ¿qué tal? ¿Qué es lo que se cuece ahí? Hola Hola niñas, bienvenidos a la estación de juego Soy Estela Y traigo Y traigo Super duper Juegos para que juegan Vamos a probar Que tan Locos y inteligentes son ustedes Vamos a probar su memoria, ¿no? Mami va a bajar el estrado Y va a probar su memoria ¿Cómo? Ah, baja por las escaleras, ¿no? Para que Mami Este producto de memoria Y eso aquí ¿Qué es? No tengo el verde, ¿eh? Me falta una mano verde Wow Y ese que no sirve, ¿no? No funca Está mal logrado Pues dejemos aquí La musical memory Qué bonito, ¿eh? Yo tengo buena memoria musical, ¿eh? Wow, está muy creepy, ¿no? De este lugar, ¿o qué? ¿Hola? Uy Empezó a cargar Un tirón Ehm Sí que están muy extrañas Las instalaciones, ¿no? De este lugar Prendemos las luces Está muy oscuro, ¿no? Ojo Aguanta Cargo Aguanta Crash Aguampa Comenta que Aguanta Supongo que voy a meter Voy a meter esta, ¿ah? la cinta A ver, ¿voco a ver la cinta? La mano verde Le Munich Lancé la mano verde, ¿ok? Para temporalmente llevar electricidad Esta mano se carga durante 10 segundos después 10 segundos la carga se le va cuando vuelves a poner la mano en un lugar donde el tricidad va temporalmente darle a poder a este sistema ellos están en el mismo tiempo no tener precaución va a resultar en daños ¿quién ha hecho esos sistemas, bro? ¿qué clases en empresas a ese tipo de sistemas? ¿qué pasa? ¿quieres matar a tus propios empleados? parece que andan con ganas de demanda los del PlayCop animatrónicos muy turbios dale, dale aquí lanzaron pelotitas ah, claro vueltalo ahí está estamos redía ahora hacemos agua los condensamos todo va por aquí voy a fabricar mi propio guante ahí está, llegan los moldes llega el molde de guantes ok y están por aquí ahora, ¿no? vale, y ahora toca rellenarlos, ¿no? pintarlos de verde con la estancia ah, no hay paint en la máquina no hay tinta, dice aclarecer ahí el fondo para que le pongamos le podemos poner tinta, ¿no? ok, ok, ok aquí voy a ponerle tinta a la máquina WTF, ¿me cerro abajo o qué? ¿cómo le pongo tinta a esta vaina, bro? oh, pero aquí viene la tinta ¿ahí está? no mires atrás de Emma no mires atrás de Emma no mires atrás atrás de Emma viene de teoría pero no quería voltear porque no me vio comer un scream, ¿verdad? estoy bien cago pero soy bastante precavido ahí te lo pintamos en teoría de arte attack de cómo hacer tu propia mano verde primero necesitas un condensador industrial, ¿sabes? tuberías de empresas multimillonarias una máquina de moldes de tamaño industrial, ¿ok? y una máquina para pinturas también de tamaño industrial y con esto fácilmente con materiales que puedes tener en casa podrás hacer tu propia mano verde ahí está cogemos la electricidad entonces ahí está eso va a durar 10 segundos pero aquí hay algo eso se cierra un poquito cerrado pero luego tendré que venir corriendo ¿verdad? con la suerte que tengo oh, eso parece persecución ¿eh? ¿hola? ah, este era el otro camino, ¿no? sé cuándo es su cumpleaños 228 227 227 febrero de 27 ojo oh que allá arriba esto es para comprobar que de qué manera tan eficiente funciona tu cerebro y tú debes recrear la exacta secuencia usando los botones alrededor de ti bunzo va a lentamente a ti cuando complete un patrón de color correctamente bunzo va a volver cuando input un patrón incorrectamente bunzo will lower towards you faster oh what the fuck el bunzo bunzo no bajes bunzo ok se va a hacer más difícil, ¿no? esta bien oh Mami nunca ha jugado a 12 años. Mami dice que ha pasado bastante tiempo desde que no ha jugado y creo que ya es tiempo de gring. Bring red yellow green red yellow green red yellow. red, yellow, green no bajes round 2, round 2, round 2 red, blue red, blue red, blue, green red, blue, green let's go como? puede ser violet wow red, blue, green, green ... red, blue, green, green ¡Oh! Oh! Me demoré mucho bro, what the fuck? Oh, ganamos! Round 3, Round 3! Orange? Ok Orange? 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 Violent? Orange? 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 White? Yellow? Let's go? Round 4 Round 4? Orange? ¿Blue J? ¿O qué? ¿Heart? Corazón. ¿Blue J? 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 ¿Cómo? ¿Cómo es que rompió ahí? ¡Uah! ¡Es muy complicado! ¡Oh! ¡Se está rompiendo! No te pases, no te pases, troll. Me está poniendo aquí todo el abecelario, ¿sabes? El abecelario griego ¿Eso no es divertido? Para hacer un excelente trabajo Mami, he decidido darte Parte del código del tren Míralo Guau, lo mando a decir bastante Ahí está El código del tren, me dice Gatito y ella, ¿no, Mami? Mami esperaba que el juego Hubiese sido un poco más largo, ¿no? Pero está bien Mami sabe otros caminos Otras maneras de jugar contigo, ¿no? Guau Ok, Mami, nos vemos, ¿eh? Mami dice que quiere jugar más conmigo Oh, WTF Mami, tampoco te pases de troll, ¿eh? Que te ganaron ese jueguito, ¿sabes? De manera limpia, ¿eh? Mi memoria ha sido excelsa, ¿eh? Tengo una memoria así, prodigiosa, ¿eh? Bro, yo tengo más IQ que el promedio, ¿eh? La mentira Es bonita, pero seguro eres súper estúpida Y yo así como de Bro, tengo un IQ mayor al promedio Entonces Una parodia de Anisemar Ok, espero que no haya un screamer por aquí, ¿eh? Cierto, no hemos visto a Huggy, ¿no? Hace rato A Huggy no la hemos visto, así que no tengo ni idea de dónde rollo puede estar Oh, WTF ¡Mira por aquí, corre! Arrasaste más rápido, puñetas No sé si soy un adulto o un niño Soy un adult niño Ojo Entro aquí a la zona de Juguetes, ¿eh? Ojo, mira, juguetes que nunca miré un juguete ¡Cabón! Un Searpops a lot Un señor Caga mucho He traducido el español es así Se desestresó hace un rato, ¿eh? Arriba ya, güey Las Rules 34 es que se van a venir aquí, chicos Las Rules 34 es que se van a venir para acá, bro El pico vuelve a ser como loca, ¿eh? Ese momita es muy Muy provocadora, ¿eh? Estúpido, insólito, sal de ahí No puede, pesa mucho, dice ¿Qué está viviendo? ¿Roots? Ojo a Supreme, ¿eh? Marca Supreme Ahí te veo Vamos a ver televisión Ojo, el señor El señor Caquitas No puede ser ignorado La compañía En realidad He oído todas mis compléntes Sí Se escuchan a ellos Muy cuidadosamente Creo que mis palabras Deben ser realmente inspirados Para tomar acción Porque el siguiente día Me he demotado aquí A la isla de Misfit ¿Por qué hablo conmigo mismo? Debería hablar conmigo mismo Algo se dijo Ahora sí me deja, ¿no? Pero no me ha cogido mi este, ¿sabes? Mi Mi trofeo Es un coleccionable eso de yo, por cierto Si alguien se da cuenta Cógelo, cógelo Ahí está, ahí está, ahí está Es mío Mío, mío, mío Ahí está ¿Lo traemos por aquí, no, o qué? Ah, tengo que llevar al dinosaurio Es para el dinosaurio este Cuchino que está aquí Destruándome Vale, ahí está ¿Se me lo llevo? Ahora sí Ahora sí puedo, ¿eh? Let's fucking go Ahora sí me sube, ¿ves? Pensando, ¿eh? Un puzzle de Dejando de un premio Nobel, ¿eh? De un pensador matemático De esos seis Que tienen un intelecto De más de 190 de cubo, ¿eh? ¿Qué vamos a estar aquí? Claro, me encuentro de una manera de abrir eso acá, ¿no? ¿Vamos? Momento intelecto Momento 10.000 de cubo, ¿eh? Espérate ¿Me dañando el warp? Póquelo ¡Ahí está! ¡ bağa! ¡Ahí está! ¡Oo lo subí! Hooooo ¡Oo lo subí! vamos a ir vamos a ir vamos a ir con la cajita momento intelecto intelecto supremo celos ojo que soy un disclaimer ya esperaba la tubería no lo sabia pero me la esperaba esta épica tubería es que sacan gas séguese hola no se por donde estoy ya sinceramente esta todo cumiado sabes ahi la entrada oye estas enfermo bruce wayne mira es el conejito bueno ya hicimos la parte número la parte de la primera sala eh me sientes bastante fantástico mas información para este chico inteligente mami esta muy enorgullece enorgullece de ti ahora ahora el siguiente es ah el siguiente juego es wak and wagi baja las escaleras y diviértete ya vale aquí bajemos eh vamos a wak and wagi que habrá aquí ni idea hola hay muchas manos las rojas no me sirve ninguna prefiero la verde sabes si la verde te hace maravillas wow los juegos de alambre los juegos de alambre dame mi galletita jojujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Ok, va a aparecer un Wuggy Wuggy de los hoyos, eh. Pégale con tu grapa. Eso es todo, buena suerte. Sencillísimo. Claro, es el Wuggy Wuggy que me va a salir de aquí va a ser este uno de los... Los juegos en este juego tienen... juegos extraños. ¿Tienen algo cuando se acercan a los niños? Diviértete. Oh! ¿Quién? ¿De dónde, bro? ¿De dónde? Ojo, sale uno por ahí. ¿Quién sale? ¿Quién sale? Vete, vete. Vete, Huggy, vete. Me lo mandé de vuelta, ¿sabes? Regresate, bro. Regresate. Ahí está. Antes de que salgan, eh. A tu casa, bro. A tu casa. ¿Es el amarillo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Viene más, bro. Viene más. Tú, tú, tú. Regresate. Oh! 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 اخ, con un montón de juguis. Oh! Son de varios colores. Son jugis de colores. ¿Quién ganó? ¿Aquí? ¿Aquí? Tú, tú, tú Casi me salta ¡Ojo! ¡Oh! Wow, qué difícil está esto de aquí ¿Puedes, you can take it? ¿Puedes tomarlo? Levantate Puedes hacerlo, no, you can take it, puedes hacerlo, ¿no, también? Oh, no me lo esperaba, eh Un bocache de hoogie woogie ese ¿Me puedes escapar de aquí, o qué? ¿Qué hiciste? Mami está muy orgulloso de ti, aquí Mami tiene otra cosa para ti, otro código para ti ¡Ojo! Me lo contó como si lo hubiese hecho, ¿no, o qué? ¿Cómo? Ahí está ¿Eso lo unes con el otro? ¿O no? Ah, ok, ok Perro Rosa, gato y la... Mami, ¿no? Rojo, amarillo, rojo, azul Ah Solo un juego más Mami, esperaba que te quedes aquí para siempre O que Nunca es muy tarde para que cambies tu mente, ¿no? Para que cambies tu... Manera de pensar, tu decisión Pues ya está Soy tú, un hacker, ¿ah? Morí, yo así gané, ¿sabes? Je ¿Qué? 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 Soy demasiado bote No, pero igual estuvo muy complicado esto, ahí, eh ¿Vas a dejar subir o qué? ¿Cómo es lo que está ahí, bro? Eh, despacito con buena letra, eh Uh, 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 uh Ojo, coleccionable, eh ¿Y como llego hasta ahí? No llego ya Ah, desde aquí Let's go Me columpio Wow, si me caigo de aquí estoy feo Clicca el botón para darme un dulce Dame más Más, más, más dulces No más No más Más Oh, what the fuck, maté al gato Por ahí el gato ¿Qué son de así? ¿Qué son de así? Ni de pego ya me voy, eh Yo me hago las corrisiones, ¿ok? Voy a hacer las corrisas Ojo Camino bonito, camino feo Camino bonito, ¿no? Bueno, porque es como que puede ir por acá, eh Oh Es Huggy Ha regresado Huggy Ah, no es rosada Es una Huggy rosada Oh, mírala que bonita ¿No la abrace? No No Oh, se abre la puerta ¿Me deja pasar? ¿A mí? ¿Desapareció o qué? Desapareció, eh Me iba a tirar por el vacío ¿Qué pasa si me tiraba en el vacío? Vale, me lo llevo, eh Vale, tío Claro, lo llevamos hasta aquí para otro lado, ¿sí o no? Para la zona esta del... Donde estaba la bajada Yeah Esto viene por acá Oh Uh, no me dejó Ya, pero al menos esto aquí lo pasamos, eh Tenemos el... El disquete este La cinta, digo Ojo El primer youtuber, eh ¿Marcus? ¿Qué sucedió? La cinta, digo No, 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 no. No, 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 no. Ok, básicamente le dijo a Mark que fue al lobby y vio monstruos, ok, vio monstruos ahí. Es decir, a Hubiwugi supongo o a Mommy, ¿no? Los vio ahí y el gerente le dice, nosotros no somos monstruos, hacemos juguetes, ¿no? Y que se olvide lo que ha visto y que va a chequear las cámaras o algo así. Hay que ver el tema de las cámaras porque... Y que se olvide de eso, ¿no? En pocas palabras. Vamos a despegar, ok. Ahí está. Dale, guachín, dale, dale, dale. Llame, dale, 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 dale. Ok. Pocamos esto, ¿no? Todo tuyo, bro. Todo tuyo, Barry. Ahí está. Bueno Creo que el barrio se fue hasta la Hasta el infierno, hasta el nether Ojo, me tiro por aquí No me rompo las patas porque soy yo Ah, salimos de aquí, ¿no? Ya está, tenemos nuestro código ya Vale Easy peasy, very easy Easy peasy, bro Vamos bien por ahora, ¿eh? Bajamos Has jugado esto antes, eres muy bueno Se ve como si estres listos para el último juego Las estatuas Encuentra a Mami una vez más bajando las escaleras Espero que te diviertas mucho jugando en la train station Game station Nos vemos Ahí está Último juego, estatuas, ¿eh? No me gusta como suena ¿Se acuerdan cuando subí el... El Finest of Race, este, Security Breach? Ya, la zona de las estatuas Los animatrónicos de estatuas no me gustó para nada, ¿eh? Me cagué Literal, me cagué Hola ¿Es un juguí? O es un juguí, pero tipo perro, ¿no? Parece un cien pies humano Bueno, un cien pies como tal, ¿no? Es cien pies humanos ¿Este es de Pixar? Es aquí Es aquí Primero mano derecha Mano izquierda Ahí está Ahí está, let's go ¿Qué se abrió? ¿Algo se abrió, no? ¿O qué? ¿Qué suena así? ¿Qué bonito suena así, bro? ¿Qué suena así? Suena como un montón de patitas, ¿no? ¿Qué suena así loco? What the fuck? ¡Es un laberinto! Bienvenidos a las estatuas Está diseñado para testear tu duración física y fuerza Las luces se van a apagar Y te vas a poder mover Cuando les desprendan, no te muevas No te puedes mover, dice Oh, ok, ok Un perro Perrito bonito Es un perrito bonito Déjame acariciarte, no mentira Es muy triste ver Es muy triste ver siempre a los niños Irse Pero ellos me llaman Mami Como si hubiesen tenido Alguien muy cercano nunca Ellos nunca se vuelven Ellos dejaron a Mami morirse sola Mami no se merece eso Pero tú Tú sí Así que nadie merece morir sola Así que si alguien merece morir sola Eres tú La misma mami Oh Estatuas Me cago en todo bro Me está siguiendo Es como el juego del calamar, sabes? Pero mil veces peor Bueno, más divertido No voltees atrás, Emma No voltees atrás No sé cuál es la salida Oh, oh Hard, easy, medium Hard, hard, hard Puedo columpiarme, ¿eh? ¡Me estoy moviendo! Ahora sí me estoy moviendo Me puse con la piel y no sabía Ahí está, ahí está Me cago en todo, bro Ahí está Ojo con un coleccionable, ¿eh? Bro No había salido por ahí Debería haberme ido por el otro lado Ay, está por ahí Me voy a alcanzar Me voy a alcanzar Me voy a alcanzar, me voy a alcanzar Me voy a alcanzar No hay manera de columpiarse ahora, ¿eh? Ok, no hay manera de... Ok, no hay manera de columpiarse ahora, ¿eh? Vamos, vamos Uff, lo que me falta de camino, ¿eh? Me cago en todo, bro ¡Me caí! Mentira, mentira, no me he movido ¿Aquí si puedo correr? ¿No? ¿O qué? ¿Qué hago aquí, bro? ¿Qué hago aquí? Ok, aquí no entiendo Ah, por aquí era, eh Vamos, vamos, muévete Oh, no llegué Por ahí viene el perro este ¿Súbete? No, no, no ¡Tú juegas la muerte! ¡Tú juegas la muerte! Guau, está muy bueno el capítulo número 12, está muy guato El capítulo número 1 era como que muy simple, pero este de aquí es muy guato No hay salida, no hay salida No hay salida, no hay salida Ah, por aquí, por aquí No hay salida No hay salida Bueno, cuando llueve estas vainas lo primero que piensas es en girarlas, eh No sé tú No hay salida Roto de botón 90 grados Ahí está, abajo izquierda ¿No? ¿O qué? ¿Que hay en este lugar? ¿Ser o no ser? ¿Ser o no ser furro? Miren, esta es una imagen furro Esto va a salir en el rol de 34 ¿Verdad? Ojo Va, esto se va por acá Por aquí Por acá Y por ahí ha sido Ahí está, me llevo eso de ahí, coleccionable No tiene esa vaina de aquí, esto se va por acá Se supone que ya lo hice, ¿no? También que hice Un subun y más tres Ahí está Claro, por aquí lo... Por aquí va el otro punicio, ¿no? Subimos la puerta ¿Y qué? ¿Voy por aquí? ¿Hola? Uhhh, esto es como inútil No sé Uy, me estoy metiendo en una zona muy... Extraña, ¿eh? ¿Qué pasa aquí, bro? Voy por aquí entonces, ¿no? Por la parte izquierda Al otro lado hay una especie de camino Pero no sé cómo llegar hasta ahí Supongo que desde aquí, ¿no? Supongo que desde aquí no, ¿o qué? Esa canción me suena algo, ¿eh? Esa música me suena algo... Claro, hay una captada, ¿ya? Esto va aquí Y no es que tú estás por aquí Vienes por aquí, mi niño Vienes por acá Pasa la electricidad por acá Pasa hasta ahí el fondo y... Ok, creo que me abierto una puerta al otro lado, ¿no? Va, entonces voy por aquí Vamos por aquí Uy Wow, me caí Uff Ok, eso no me gusta para nada, ¿eh? Uy He hecho trampa Vamos a jugar en un último juego Es llamado Yo soy Juego de las escondidas 4 2 4 4 4 4 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 5 5 6 5 6 7 7 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 12 15 10 11 10 12 11 12 15 15 16 16 16 ¿Vamos? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Rojo? Entiendo Arriba Claro Rojo Azul Rojo, azul, verde Y... Y ya, ¿no? Claro, claro Rojo ¡Esa es! ¡Esa es, bruu! Un tema inteligente Se vuelve muy terrorífico ¡Uy! ¡No era bromita! ¡Un tema! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Uhhh! Uhhh, que miedo Habrá dicho mamíedas, ¿dónde están ellos esta vez? a este tipo ha desaparecido wow créeme que si yo hubiese estado en esa situación también hubiese muerto 100% por hacer esas estúpidas que hice al inicio a ver si prende la luz ahí va aquí se mete algo verdad que se mete aquí a ver ahí va entiendo ya que entendía que me iba a saber yo que si iba a meter eso si iba a meter eso ahí la resuconecta y una vez que empieza a retirar el metal claro cogemos ahora si la tuerca y eso la metemos aquí no easy peasy easy peasy easy peasy oh what the fuck wow 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 me acabo de meter aquí simplemente por meterme sabes me he metido por meterme y ya esta me he metido por meterme y ya esta y me estoy viendo la jugada nice eh inteligente eh matemáticas hijo otra vez tu enserio otra vez tu enserio otra vez tu enserio por aquí por aquí no yo soy un montón de mamis 3 es loco no me dio tiempo no más ¡Vamos! ¡Esta es! ¡Esta es! Mira ahí está Mommy. ¿Es una figura o es la verdadera? Es una figura, eh. Dale. Dale. ¿Qué viene ahí? ¡Oh! 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 ¡Chao, Mommy! ¡Chao! ¡Me hace parte de él! ¡Oh! 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 Eh, muy feliz, eh. Te ves muy feliz, eh. Te ves muy feliz. ¿Qué es eso mierda, bro? Loco. ¡Oh! Salimos de un problema para meternos en otro, eh. ¿Quién es ese, manos? Manos largos, WTF? ¡Oh! 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 Estaba gratis, pero sí lo merece bastante, eh. Este es el capítulo número 2. O sea, pagarlo de vuelta sí ha merecido la pena, eh. O sea, tampoco lo justifico. Prefiero una devolución, eh. Porque igual me han hecho pagar dos veces. Tanto por el capítulo número 1 como por el capítulo número 2. Me fastidia, es verdad. Si el capítulo número 1 estaba gratis. Esta, digo, estaba dinero. Yo era el impuesto gratis. Y era el capítulo 2 el que cuesta dinero. O sea, no me fastidia, bro. Debe haber sido una actualización directa y ya estaba, ¿no? Y al final no sabíamos qué hizo con... Con este Poppy, si o no. O sea, pues se la viva Poppy, pero luego lo vimos a ver a Poppy al inicio. Por el Poppy. Vamos a ir a salvar a Poppy. Poppy me cae bien. No creo que Poppy sea mala, ¿no? Que está encerrada ahí en esta cajita de cristal. ¿Tipo Annabelle? No creo que sea mala o sí. O a lo mejor sí es mala, eh. ¿Quién sabe, bro? ¿Hola? ¡Oh, ese es Poppy! 2, 4, 3, 1. ¿La mataste? Yes. Bien. Abordo el tren, necesitamos irnos. Me da un código, ¿no? 2, 4, 3, 1. Yo creo que Poppy no está muy feliz. Está un poquito enojado. Ojo. Ah, me caí. Pues muy bien, ya estamos aquí de nuevo. 2, 4, 3, 1, eh. 2, 4, 3, 1. Por el fondo no hay nada, nada, sí. A ver, voy a investigar. No hay nada más por aquí. Ok. 2, 4, 3, 1. Ya. Pero sabemos que es rojo. Amarillo. Rojo. Y azul, ¿no? Ya. Ok. Ah, tiene que ser así primero. Ya, ya. Ya, ya. Y ahora sí, ¿ya ves? 2, 4, 3, 1. Ahora sí. A ver. Chuchu. 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 los cinturones están en el tren de gaming station por favor disfruten su viaje vamos a ir para allá ok, ahora nos vamos tanta grande es la fábrica que tienes que ir en tren o que estamos aquí en disney disney world el equivalente a disney world sabes pero en poppy playtime o como la cosa máxima potencia ah estoy muy asustado de estar de vuelta en esa caja pero tú me salvaste eres perfecto demasiado perfecto como para perderte lo siento pero no puedo dejarte de ir nunca conocí a alguien como tú sabes cuánto tiempo estuve atrapada en esa caja bueno mucho tiempo tengo mucho tiempo para pensar y reflexionar para pensar que es lo que debería hacer cuando estuviese correcto, cuando estuviese libre pero sé de todo lo que tengo que hacer nosotros vamos a ok parece que también poppy no era tan bueno ya que digamos o sea parece que nos quiere mucho pero no quiere que nos vayamos ojo que parece que al final le ha pasado algo dice que al final estuve pensando que es lo que iba a hacer en el futuro cuando se viese libre sabes lo de esa caja y al final lo puede ser no claro pero poppy es muy ojo stop train no puedo tener el tren no puedo tener el tren bro no puedo tener el tren bro no puedo tener el tren bro ahí está lo tenemos creo que me estrelló eh oh what the fuck se volcó el tren sabes yo supongo que aquí acaba el capitulo numero 2 cierto play curve juega con cuidado y aquí acaba el capitulo numero 2 wow está muy bueno chicos el capitulo numero 2 ha merecido la pena bastante me ha gustado bastante el tema de su historia esta vez se ha durado mucho más sabes creo que he estado aquí una hora pero igual ustedes lo verán creo que en 45 minutos por ahí después de todas las muertes que tenía y los puzzles que tenía que resolver pues me ha gustado lo he disfrutado muchísimo en fin chicos poco más que decir espero que también ustedes se lo hayan pasado bastante bien y nos seguimos viendo hasta otro siguiente capitulo de poppy playtime que me estoy gustando bastante así que poco más que decir y hasta la próxima a ver si no hay nada más luego fuera de esto a ver no no hay nada más eh por primera vez lo que a lo que me ha gustado si no hay nada más no hay nada más ya que no hay nada más que no hay nada más ¡Gracias!